En ese primer punto, me sumo a esa solidaridad, pero no una solidaridad de palabra, sino tiene que ser real. Ya basta de tantos estudios y tantas políticas públicas en el país. Lo que queremos es que hay constituciones claras y precientas, especialmente acá por la Guajira. Punto número dos. Sergio. En el Departamento de Navidad, el Tribunal Administrativo de Navidad, el 20 de noviembre del 2023, sacó una sentencia declarando al río Huaytara como sujeto especial de protección prostitucional. Todo esto que estamos hablando, muchos de los puntos están en la sentencia del río Huaytara. Y cuando Matilde nos dice que estamos nosotros sufriendo por el agua, en mi departamento de Navidad, concretamente en el municipio de Intiades, los que explicas, Intiades es el municipio cercano al ecuador, la frontera con el ecuador, llevan cuatro meses sin agua, cuatro meses y el agua está bajando con ron, entre patas. ¿Y por qué? Porque se ha contaminado el río Huaytara y la quebrada blanca, que es la que es suave, al río Huaytara, para que el municipio de Intiades tenga precisamente ese truido del agua, de poder tener ahí, me duele más el corazón más libre cuando ustedes dicen, a nosotros no nos esperan que sea agua potable, que sea agua, allá en mi ciudad, mi gente de Nariño está pidiendo agua potable, y no hay sed, porque en este momento, ¿por qué estamos haciendo los nariñenses con este tema de la sentencia del río Guay, que ya está produciendo el río? Estamos viendo con los diferentes municipios de Nariño, que ahora aquí nos van desde la Torque XVI, a pedir que la Torque XVI también tenga el río Guay, para que a nivel del Estado y a nivel internacional, cuente con los recursos económicos necesarios al menos, para lograr algún grado de descontaminación del río. El río viene del Ecuador, allá viene el río Cárcica, cuando entra en nuestro país, a Colombia, se llama río Guay. Pero nosotros a través de esta sentencia, hay una cantidad de órdenes al Ministerio del Ambiente, al Departamento de Nariño, a 33 municipios de Palo Agarde, de Nariño, a Corpo Nariño, a entidades privadas, contra ti, con el fin, de lograr que el Estado propicie la depresa del agua con esta sentencia, a través de qué? A través de la generación de políticas públicas, pero coherente. Y tercer punto y último. Conocente, el pueblo o los gobiernos no ejecutan la sentencia de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hacer? Claro que hay manera de hacer. Nosotros, los mariñes de los campos, hacemos. A través del comité de verificación del fallo del río Huáltaro, le hemos pedido al gobierno, a este, en este momento, al gobierno del presidente Petri, al gobernador y a los alcaldes, según la resistencia. Pero eso es con participación comunitaria. Con participación del pueblo. Con llamar a la clienta y decir, mire, aquí tenemos una sentencia que estamos protegiendo al gobierno Huáltaro. Usted, señor gobierno, no puede quedarse callado y no hacer testigo. Porque si el pueblo no lo hacemos cumplir o ejecutar para que en la justicia empalda las órdenes, las sentencias hechas se tienen para enlantarse. Y se quedan con un gran estudio, una gran reflexión teórica, un gran presidente constitucional, judicial, doctrinal, pero vaya usted a la práctica. Entonces, vamos a dejar la sentencia del río Huáltaro, hasta lograr que efectivamente se cumpla la propiedencia en defensa del pueblo. Entonces, por la vez le permitido, señoría, me convuelve mucho lo de la señora Marvino. Y perdónenme que el vecino triste también dijo que es culpable por no hacer solidaridad real o repartir el agua. Muchas gracias. Vamos. Ahí ya está.